Martínez Hermanos, patrocina este programa. Hola, bienvenidos a vuestro programa La Cocina. Hoy les presentamos un plato sorpresa. Hola, soy el Papa. Sí, expert. ¿Qué tal? Muy bien. Pues, ¿qué cocinamos hoy? Hoy tenemos un flat verdurero. ¿Y para prepararlo? Pues, tenemos ingredientes tan sencillos los cuales podemos encontrar en todos los mercados y supermercados de nuestro país. En especial, el supermercado Martínez Hermanos. Donde estés, que estés, Martínez Hermanos está cerca de ti. Tenemos aquí dos patatas, tres zanahorias, judías, guisantes, coliflor, verduras espinacas, que vamos a hacer una fusión para un flat especial. Tenemos una crema fresca, que son productos adquiridos de Martínez Hermanos. Del mismo modo, la sal, la pimienta blanca, una cebolla, tres dientes de ajos y los caldos delis, delis, que van a dar un buen sazonamiento a este plato de hoy. Este es el plato sorpresa que os tenemos preparado para este día. Pues, olevapas, ¿por dónde comenzamos? Pues, entonces, para comenzar este plato, como tendremos un proceso de tener que pelar las patatas y las zanahorias, vamos a pasar a hervir por 15 minutos con un poco de sazonamiento de sal, lo que son las judías y los guisantes juntos, el coliflor y las espinacas juntos, porque queremos que el coliflor tome el color de las espinacas, para después hacer también las patatas y las zanahorias juntos, los separamos. Ya con esto, vamos a diseñar nuestro flan. Para ello, comenzamos. Me voy y le quito lo que son las tres pequeñas cazuelas que tengamos de necesidad, las dos primeras interesantes, aquí las tenemos, cada cual en su posición. Vamos a echarles agua. Este es un plato ideado para modernizar lo que son las elaboraciones de las cocinas a nivel mundial, a nivel de nuestra tierra. Entonces, platos como estos pueden comerlos cualquier persona, sin distinción de ninguna clase. Pues aquí le vamos a poner los guisantes y las judías. Entonces, los mantenemos, mientras al otro lado vamos a ponerle el coliflor, algo raro, algunos lo verían así, pero muy interesante, acompañado con las espinacas. Cada cual de ellos lo dejaremos al menos 15 minutos para que pueda tener su buena cocción. Le damos los sazonamientos requeribles. Vamos a pasar a buscar dónde podemos colocar nuestras patatitas y nuestras zanahorias. Tenemos esta pequeña cazuela. Le ponemos agua. Yo sé que estás poniendo agua en nuestra cazuela, pero me interesa saber a qué temperatura pusiste el fuego para las demás cosas. Pues la temperatura la teníamos máxima. Estaba a 150 grados, ya que estamos utilizando otro tipo de fuego, pero aquí las temperaturas se trasladan a temperaturas normales. Teníamos a 7 grados, que son relativos a 150 gramos. Vamos a ponerles las patatas y las zanahorias también a por 15 minutos, porque hemos superado un tiempo de cocción de alguna de ellas y van a mantenerse en reposo mientras esperamos también la cocción de las otras. Recuerden que hay que ponerle siempre un poco de sal a las verduras cuando se cocinen extremadamente que la receta no lo indicara o la persona que tuviera que comerlo esté exenta de estos productos como la sal. Una vez tenidas nuestras patatas puestas, vamos a pasarle la sal, una sal picada, que no pase tanto, vamos a ponerle el fuego necesario. Una pregunta. Sí, Espe. ¿Se podía poner a hervir las tres cosas al mismo tiempo? Sí, son verduras. Pero ahora estamos haciendo un flat. El flat tiene otra exposición diferente. Una exposición que vamos a ver y vamos a gustar. Ahora, la cebolla. Y los ajos, vamos a pelarlos y cortarlos al aire. Utilizaremos el sistema tradicional de las abuelas. Las abuelas lo han hecho siempre bien de este modo. No da prisa, no corre riesgo y siempre en su punto. Tengo una pregunta. Ya que eres chef, seguro que hoy me la vas a aclarar. Sí, es que estoy a corriente. A ver. Los ajos, ¿qué papel juegan dentro de los alimentos? El papel más importante que queremos para los ajos es que ayudan a la circulación sanguínea. Lo que son las arterias, los ajos, los ajos luchan contra las enfermedades cardíacas. Los ajos ayudan bastante a mantener el equilibrio del sistema nervioso para las personas, por ejemplo, deportistas. Y otros que trabajan muchísimo tiempo y duermen muy poco. Entonces, los ayuda a regular el sistema nervioso, las arterias. Y ayudan también, no solamente esto, sino a circular muy bien la sangre dentro de nuestras venas. Esa es una de las recomendaciones más importantes, aparte de todo lo demás que pueda ofrecer el ajo. Ya no solamente esto, aparte de todo lo que pueda ofrecer, sino que también el ajo nos ayuda bastante a superar las dolencias de la gripe. Muy interesante, como también la cebolla, ayudan a esos procesos. Cuando notas que estás en situación de gripe, un ajo crudo no cae más. Es verdad, las personas dicen que el ajo tiene un olor muy fuerte. Es verdad, que su aroma es fuerte, pero lo importante es el valor de la salud que nos da. Para ello, Espetito, la recomendación más importante en el consumo del ajo cocinado o crudo es que nos ayuda a la circulación sanguínea. Ok, muchas gracias, Chef. Para ello, tanto el ajo como la cebolla son ingredientes indispensables en la cocina. En todas las elaboraciones de salsas es interesante tener ajo y cebolla. En todas, como lo repito, en todas las elaboraciones de salsa. No solamente de salsas, también otros tipos de platos. Aún más, tomar los crudos vendría mejor. Dos ajos al día te ayudan bastante. ¿Todos los días? Todos los días. Muy interesante. Terminamos de pelar nuestras cebollas y picadas y bien cortadas a lo tradicional. Vamos a guardar nuestro cuchillito ya bien limpio. Entonces vamos a darle tiempo para que nuestras hortalizas se cuezan de lo mejor. Estamos en el buen estado. Más o menos otros 10 minutitos para que estén en su punto. Pues bien, estamos aquí nosotros de vuelta porque el tiempo que les hemos dejado ha aproximado. Tenemos nuestras patatitas muy bien ya en su punto, los guisantes y las judías en su punto, el coliflor y las espinacas en su punto. Vamos a separar uno por uno para pasar a colar aquí en nuestra pita. Y después de colar, lo pasamos a reposar. ¿Otra vez en el fuego? No fuego, sino reposar dentro del mismo vapor de la olla bien cubierta. Cuidado, porque podemos quemarnos las manos. Una vez coladitas, las pasamos. Cubrimos nuestro cazo. Vamos a por el siguiente. Muchísimo cuidado, no pueden quemarnos las manos. Si en la cocina no hay limpieza, no hay salud alimentaria. Para ello, no es un estimente ni una excusa decir, no he limpiado por qué. Porque también las condiciones higiénico-sanitarias exigen que no es bueno que los platos duerman sucios en los departamentos de cocina. Hay que evitarlo bastante porque esto es lo que hace llamar a los bichos que vengan a dormir con nosotros. Ahora, vamos a pasar a cogerle las patatitas, que ya las tenemos bien. Y también pasarlas a colar. Bueno, patatitas y zanahoritas. Y zanahoritas, esto sí. Coladitos todos bien en su punto. Lo volvemos otra vez a su pequeño cazo. Con eso, nosotros nos iremos al siguiente paso. Para el siguiente proceso, vamos a separarles por donde estén que estén, todo bien. Están en su reposo. Vamos a cogerles este cazo más amplio, donde pues vamos a dar el fin de nuestro flat. Este flat tiene una explicación muy razonable. No va a llevar ni aceite, ni agua. Solamente lo que es el valor de la crema fresca que vamos en ello a poner. Pues bien, aquí estamos nosotros. Vamos a echarle a nuestro, a nuestro cazo, lo que es la crema fresca. Pues nosotros aquí hemos utilizado 125 centilitros. Es el valor que le vamos a dar, es lo que hemos utilizado aquí. 125 centilitros y es el valor que le vamos a dar para ese plato. Entonces, le ponemos dentro lo que son las cebollas. ¿Por qué le ponemos la cebolla? Porque todos los sabores que requerimos esperamos que sean sabores naturales para hoy. Pues nosotros aquí ya tenemos nuestra cebolla puesta dentro de la crema fresca, que es el ingrediente esencial para este plato, la crema fresca. Y ahora vamos a coger el mejor sazonamiento del tiempo, caldo delis. Con este caldo tu cocina es rica. Recuerde, los sazonamientos son importantes para dar sabor a los platos. Hoy utilizamos caldo delis no por otra cosa, sino porque en el componente tenemos verdura y este caldo delis va a darle una buena opción de sabor al paladar a nuestra crema fresca que le va a favorecer el gusto. Vamos a abrirlo. ¿Y en Calde es el caldo? Sí. ¿Qué otro nombre recibe la crema fresca? Puede llamarse nata, depende también cuál es el valor del uso que tiene en la cocina. Los hay natas para postres y los hay natas para cocinar. Las natas para cocinar, pues las denominamos así crema fresca. Porque es el nombre genérico del origen de los productos y se dio desde Francia en el siglo XVII. Creme fresca. Porque es un producto que sale de la leche de los animales. Entonces de ahí lo obtenemos. Tiene una grasa poca acumulada y que es una grasa que no dan al organismo. Vamos a saborear para ver si la nata y el sabor delis que le hemos puesto está en su punto. Es muy interesante saborear las natas cuando la elaboramos. Exquisito. Muy bueno. Ahora le echamos una salpicada de pimienta blanca. Porque blanco los dos son. Y ambos van con verduras hoy. Tampoco dejaremos a que la cebolla esté extremadamente cocinada. Debe estar al dente. Le vamos a dar un minutito de cubrir. Mientras vamos a buscar lo que es el plato de emplatado para este día. Y para este plato. Eso significa que vamos a empezar a emplatar ya. Directamente nuestro flat va a pasar por emplatado. Lo primero que le hacemos es cogerle las patatitas y las zanahorias que actuarán como guarnición para este plato. Vamos a colocarlas en este orden. Con las manos limpias no tengan miedo en poder servir a las personas. Ese plato puede aprovecharlo más o menos tres personas. Tenemos nuestra camilla de las patatitas bien puesta. Esto ha ganado su partido. Vamos, Salsicha. Sí, Speed. Dime. Pues yo creo que a partir de esta hora debes empezar a hacer un ensayo de tener que comer este plato al menos una vez a la semana. Porque te ayudará a fortalecer la energía. Un fin de semana creo que estaría muy bien. Los fines de semana es mejor. Además, invitando a los amigos para lo que es el respiro en las costas para una playa, no caería mal. Pues esto. Ahora vamos a echarle una mitad de nuestro proceso. Una mitad para un plato. Lo tenemos ahí. Vamos a removerlo para que se combine con la crema fresca. Una vez combinada, sin mucha prisa, vamos a recoger nuestro plato para poder también recoger nuestro plato. Recordad a los que nos están viendo desde casa que estamos ya emplazando nuestro plato verdureiro. Con esto tenemos el segundo paso. No se preocupe. En esta misma olla podemos hacerlo todo. Ahora le cogemos también una mitad de nuestras espinacas y el coliflor. Lo echamos dentro, al otro lado. Para que no se mezcle con lo otro. Con esto, pues remodelo para que se combine con la crema ya cocida. Y también puedes coger otra vez nuestro plato y ahí, esto. Esta vez lo cogemos del otro modo. Hacemos una cruz de flat. Apagamos nuestro fuego. Mantenemos cerrada nuestras pequeñitas ollas. Que eso es lo que se quiere. Aquí nosotros les presentamos la sorpresa del plato del día de hoy. Hoy, como degustador, tenemos a Domingo Asumu, más conocido por Belloso. Él es diseñador gráfico y productor audiovisual. Él nos dirá cómo está nuestro plato de hoy. Esperamos que les haya gustado el plato de hoy. Les esperamos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!